ay qué belleza es no qué está pasando aquí qué belleza acá en la calle en el parque aquí quién sabe con quién su amigo mi mamá lo está buscando usted usted qué hace acá bueno pues qué belleza el señor se manda ahora solo ahora como tiene con pinche como tiene con pinche ahora el caballero mire carlos si usted no va a la casa mi mamá lo va a regañar se ha venido y lo ha llevado bueno yo no sé chao yo no sé luego voy no 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 qué le pasó venga 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 era una broma mire la verdad que es la cámara ahí está la cámara ay no qué susto venga todo bien